Música Yo soy Franco Sebastián Peralta Grito, tengo 18 años y soy de la ciudad de San Naranjo. Antes de Calle 7 yo estaba terminando mis estudios y seguía con mi carrera de profesor de Artes Marciales, el profesor de Ushu Kung Fu. La pasión del Kung Fu realmente empezó ya desde que yo era una criatura. Desde los dos añitos que él tuvo, vamos a decir, el coraje de entrar a practicar con chicos mucho más grandes, inclusive con adultos. Siempre le gustó mucho y recordamos nosotros como una anécdota que él inventaba los nombres de las formas. Hasta mis 17 años seguí compitiendo. Me consagré como campeón, medalla de oro de sudamericanos, panamericanos y inclusive llegué a competir en mundiales de lo que vendría siendo el Kung Fu. Mi mamá es la persona que para mí es todo realmente porque yo sé todo lo que ella pasó al momento de mi nacimiento. Pasamos mucho al principio porque éramos él y yo no más. Yo como te digo, desde un principio le amé a él, pero sí por parte del padre no fue muy bien recibida la noticia. Hasta el momento que apareció su papá del corazón que es su todo. Soy el papá del corazón, el papá que desde niño estuvo con él en las buenas, en las malas, en sus logros, en sus fracasos. Nunca me concentré en de dónde realmente él salió, por qué no tengo ese apellido, por qué no me parezco a él. Creo que siempre me fijé más en el cariño y en la forma en la que él me trataba. Todo lo que soy, todo lo que aprendí y todo lo que hice en mi vida es gracias a ellos dos. Buenas tardes, yo soy Franco Sebastián. Me entrené toda mi vida de los dos años de manera de alto rendimiento y sé que mis cualidades dan para superar lo que la gente espera de Calle 7. Y yo le dije, hijo, ¿qué tal si probas Calle 7? Le dije, ¿no quieres ir a probar? Hay un casting, tenés que ir a probar. Y me decía, vos decís, mami, vos decís. Entonces, me empezaron a decir, ¿por qué no te presentas? ¿Por qué no te presentas? Capaz ahí tal cosa, capaz ahí te sale bien, capaz ahí está tu futuro, capaz es ahí donde tenés que estar realmente. Sebastián, C7, es tu momento. Bienvenido a la nueva generación. Yo creo que realmente no demostré todavía ni mi 30, ni mi 40% de lo que vendría siendo mi capacidad física. Yo pensé que tu mayor sueño es mirar a lo más alto de esta competencia de Calle 7. Así que, éxito total es esto. Voy a seguir trabajando en mi cuerpo y volver a ser ese atleta de alto rendimiento que ganó todos esos campeonatos. Que él luche por sus sueños, que no se dé convencido. Y yo me voy a dar como finalista o un ganador de la cuarta temporada de la elección. ¡Suscríbete al canal!